D.F.D.C.O. Atenas ¡Ay Dios! D.F.D.C.O. Atenas Muchachita con sus cuadros a la puerta y toquen pisos Pasa la falda entre los chicos con sus peinados y manilla que se lo hice besado su vestido de ladrón ¡Ajá! Sopadena de ladrón, Sopadena de madrid Ay, nena, no tengo padre que tiene un cuerpo Y ya tú sabes que tú perdidas, que tú bajas Y a todo el mundo te dicen ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá!